...de que se agregue en el Código Penal de Venezuela un artículo, el artículo 142, que diría lo siguiente. Difamación e injuria contra la memoria del libertador, quien de alguna manera irrespete, ultraje, despreciare, rompiere o menosprecie el nombre o la imagen del libertador en cualquiera de sus expresiones culturales y oficiales, así como los títulos de libertador y padre de la patria, será penado con prisión de 3 a 6 meses y multa de 25 a 50 unidades tributarias.